Ya vino el remate rasante de Lorenzotti, que pelota que roja Jonathan Gorgoroso, el peligro va a atacar, va a tirar de izquierda al arco, viene el gol, 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 gol de Tacuarembol patrón Jonathan Gorgoroso, tremendo, validazo, un taponazo entró, lo vi venir en la presunción, sacó un remate inapalable, un verticalazo de izquierda, la pelota pegó arriba, machucó el travesaño, entró y cuando picó estaba adentro, adentro de la valla del buen arquero Mendoza, Tacuarembol trasunta la diferencia que era protagonista, que jugaba en campo adversario con este terrible remate del futbolista Jonathan Gorgoroso para que la gente lo festeje y lo celebre con algarabía en la tarde del miércoles en la ciudad de Tacuarembol y donde sea, marcando la diferencia a los 23 minutos del primer tiempo gorgoroso que además luce brazalete por expulsión de Eduardo Palacios y porque está en el banco el paraguayo Torre Jonathan Gorgoroso vuelve a marcar la diferencia a favor de Tacuarembol que merecidamente gana 1 a 0, dice presente, planta bandera, quiere ascenso. Cuando Tacuarembol era ampliamente superior al local, cuando Tacuarembol era el que intentaba, que proponía más, Gorgoroso como nos tiene acostumbrados, con su técnica, con su jerarquía, con su presencia, por algo es el capitán, no es casualidad, largó un latigazo de media distancia, la pelota pegó en el travesaño, ingresó tocando el fondo de la red, gana Tacuarembol 1 a 0 en 23 minutos en el Campomar, golazo de Jonathan Gorgoroso. Transmite Zorrilla, 83 años de radio. Si necesitas y tenés algún inconveniente en tu moto, taller mecánico Bonilla, en Ortiz y Ayala, casi Varela, pelota retrasada para el bueno del guardameta Mariano Mendoza, Mendoza que es zurdo, de Mendoza que va aplicando para el IASO, yolo va corriendo, yolo va cruzando la mitad de la cancha, va atacando Deportivo Colonia, viene una pelota, cuidado, al área, qué peligro, un pie rebajo. Gol, 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 gol de Deportivo Colonia, entró la pelota durmiéndose. No, 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 lo anuló, lo anuló, falta en ataque, sobre Federico Pintado que se está revolcando de dolor. Sigue Pintado, el árbitro primero señaló. ¿Dio gol? ¿Dio gol? Está dando, porque en línea se quedó parado, en línea empezó a... No, 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 pero dio gol siempre. Dio gol, yo vi que el árbitro levantó las manos, no permitió a los suplentes ingresar, dio gol. Fue gol. Fue gol. Ahí está. Es lo que te dije, el árbitro señaló el círculo central, con el remate, en una tempestad prácticamente, quedó muy maltrecho el guardameta Federico Pintado, también el atacante del equipo coloniense, señalando la conquista y el empate cuando transcurren 20 minutos del segundo tiempo. ¿Es así? ¿Ya estamos en 20? Efectivamente, Dante, error, Garrafal en la defensa. Garrafal, se durmieron los jugadores y Cerrón era el único que estaba haciendo el trabajo de varios. El trabajo de Igor Viera, actuaba de libro, actuaba de último hombre, de marcador, increíble. Acá pase al medio, la jugada más vieja del fútbol, el centro hacia atrás, sale pintado, termina impactando. Todavía no sé bien, no pude distinguir si frente a un compañero suyo o frente a un delantero, un jugador rival. Samuel González. Y Samuel González, el recién ingresado, no. El ingresado en el segundo tiempo, el número 11, termina empatando las acciones, lo dijimos. Tacuarembola va a tener difícil y si no aprovechaba las chances que tenía en el primer tiempo, le iba a costar caro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Villalba, velocidad, quiere escapar. Escapó, peligro de gol, invadió, atrás viene, gol, Luis Gabriel, gol, 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 Luis Gabriel. Luis Gabriel, Luis Gabriel formado en el Santos de Pelé, el brasilero. Luis Gabriel tocó en corto como venía de derecha, apareció Lucas Villalba a gran velocidad, como es su característica. Su perfil trepando y ganando para vencer, obligando Villalba a la primer pelota que tocó saltando a la lisa. Por el sector derecho, metió un centro, apareció fantasmalmente Luis Gabriel para cachetear de manera corta, sincronizada, mecánica, certera. Para concretar el 2 a 1 para Tacuarembola en un segundo tiempo que no era fácil. Todo lo contrario a los 38 minutos, Tacuarembola, por eso te decía, Charamoni, Pablo es más defensivo que Nicolás Pintado, pero sí. Villalba, bienvindo ese remate hacia adelante. Para Luis Gabriel apareció el brasileño, en pocos minutos con Tacuarembola, en su segunda presencia. Se abrace efusivamente con Nicolás González, también con Agustín Coito, hay alboroso en la ciudad de Tacuarembola. Pero imagínense, en esta victoria todavía falta, pero después del empate se hacía difícil y con esa variante del técnico Gastón Machado, ofensiva, decisiva, con la velocidad, con el training de Villalba, apareciendo por el sector derecho para Luis Gabriel, conectar magníficamente y gana Tacuarembola 2 a 1 junto al río de la plata. ¿Hasta qué importa el frío y el viento? Está ganando Tacuarembola. 2 a 1 y con la efectividad al 100% de los cambios por parte de Gastón Machado. Gran desborde de Lucas Villalba, como nos tiene acostumbrados con su velocidad. Y bueno, de la misma manera que Tacuarembola recibió el gol del empate, genera ahora y decreta el segundo. Luis Gabriel apareciendo solo por el segundo palo. Lo tenía que hacer en únicamente empujarla. Desde el norte llegaron las alegrías. Ahora sí, gana Tacuarembola 2 a 1 y gana bien. Se va cómodo hasta el momento el equipo rojiblanco. Transmite Zorrilla, 83 años de radio.